hola bienvenidos un día más a mi canal las recetas de carne hoy vengo con una receta de estas de las que no nos importa estar en la cocina mientras se hace tranquilamente y poniéndole todo nuestro amor lasaña a la boloñesa pero con la auténtica salsa boloñesa la que hay que hacerla lentamente dedicándole todo nuestro tiempo es una comida que a mí me encanta yo creo que a vosotros también así que os enseño los ingredientes de nuestra lasaña a la boloñesa y continuamos con la receta bien pues para nuestra salsa boloñesa pues vamos a necesitar los siguientes ingredientes carne de hernera que la tengo picada por las cantidades no os preocupéis que ya sabéis que la dejo siempre escrita al final del vídeo por otra parte tengo panceta fresca que también la tengo picada cebolla apio cebolla zanahoria tomates estos tomates son de pera son de de lata pero también podéis utilizar los tomates frescos vino blanco leche aceite de oliva pimienta negra pimienta negra sal para la bechamel vamos a necesitar mantequilla harina leche nuez moscada pimienta negra pimienta negra y sal por otra parte tengo las láminas de la lasaña estas son ya unas láminas que viene precocinada esta se puede hacer de dos maneras diferentes o bien tal cual las ponemos directamente en la bandeja le ponemos el relleno y la bechamel o bien las pasamos un poquito por agua por agua muy caliente y que se ablanden un poco o bien podéis comprar las de toda la vida poner el agua a cocer con un poco de sal y cuando estén y cuando estéis viendo las vamos metiendo y después pues está igual que las otras pues si las pasamos por agua la tenemos que poner en un baño para secarlas y también pues vamos a necesitar queso parmesano que lo tengo aquí rallado bien pues estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra lasaña boloñesa así que recojo todo lo que tengo y comenzamos bien pues lo primero que vamos a hacer es poner la panceta sin nada de aceite porque la panceta es algo que suelta mucha grasita la vamos a poner aquí y vamos a empezar a freírla un poco que va a ir a soltando toda toda su grasa la vamos viendo pero el fuego para estas recetas siempre que tiene que estar medio bajo yo lo tengo puesto ahora en un seis para que se vaya soltando toda la grasa y no se me vaya quemando demasiado para que no se me ponga en tira queremos que coja un color doradito pero sin que llegue a ponerse tira la vamos así machacando un poquito con la con la pichara de madera para que se vaya deshaciendo los trocitos grandes que se quedan así compastos que quedan así pegaditos lo vamos a deshacar bueno, la dejamos un poquito más bueno, mira, aquí ya tenemos la panceta veis como ha soltado la grasita que tiene ya se está empezando a dorar con su propia grasa y ahora le vamos a poner el aceite de oliva voy a subirle ahora un poco el fuego para que coja calor el aceite y le vamos poniendo la verdura le ponemos la cebolla ponemos el apio le ponemos la canaola vamos a mezclarlo todo muy bien le ponemos una pizca de sal para que así sude nuestra verdura lo mezcamos bien vuelvo a bajar el fuego que lo tengo puesto en un ocho y medio vuelvo a bajar el fuego lo voy a poner en un cinco y medio tapo y vamos a dejar que se cocine lentamente mientras se nos hace nuestra verdura vamos a ir haciendo la bechamel ponemos la mantequilla aquí en la ollita o en el cazo donde la vayáis a poner y vamos a dejar que se derrita pero sin que llegue a hervir que no queremos que fría queremos que se derrita simplemente así que la extendemos así para que se nos haga antes y como ya lo he dicho antes pues las cantidades no os preocupéis que las dejaré todas escritas como siempre al final del vídeo bien, mirad ya tenemos la mantequilla derretida ahora ponemos la harina y ahora vamos a mezclarla y ahora sí ahora ya tenemos que estar muy pendientes no podemos dejar de remover para que no se nos no nos salgan grumos y consigamos que nuestra harina no sepa a cruda así que la mezclamos bien la vamos así a cocinar durante dos o tres minutos así sin dejar de remover vemos que ya está empezando a hervir la harina y la mantequilla pues así durante un par de minutos para que se nos fría un poquito y pierda el sabor a crudo y ya una vez que la tenemos le ponemos la leche de golpe no tenemos por qué ponérsela de poco a poco y ahora a remover ya tenemos que estar removiendo hasta que nuestra bechamel empiece a bajar veis no ha quedado ni un grumo así que yo me quedo aquí haciendo nuestra bechamel y cuando ya esté casi a punto vuelvo y continuamos con la receta mirad ya está empezando ya a cuajar ya nuestra bechamel todavía no ha hervido la leche pero ya sí está empezando ya a bajarse seguimos removiendo y una vez que empiece ya a hervir apagaré el fuego y seguiré cocinándola durante un par de minutos más con el fuego apagado pero ya con la calor residual de la vitrocerámica ya con eso tenemos suficiente también la estoy haciendo a fuego lento lo tengo puesto en un 4,5 así pues evitamos que se nos pueda pegar en el fondo y eso es muy importante no dejar de remover la bechamel veis que está muy lisita muy suave sin grumos ya cuando enfríe por supuesto va a espesar muchísimo más y así se viene yo las cantidades que estoy utilizando es para 6 personas en el caso de que vayáis a hacer menos pues quitáis cantidad y que quitáis ingredientes y si vayáis a hacer más pues dobláis las cantidades pero estoy segura de que os va a encantar ya os digo esta es la auténtica receta de la salsa boloñesa porque hay muchas variedades de salsa boloñesa pero la auténtica la que se hace así despacito con mucho cariño como la hacían antiguamente en Boloña en Italia pues así es como tenemos que seguir las tradiciones de las recetas para no perder las recetas antiguas esas que nos traen los recuerdos de la niñez bien, ¿veis? está empezando ya a hervir ¿veis las pompitas? bueno, pues es el momento de seguir ahora un par de minutitos nada más para que se cocine bien la harina y ya de momento la terminamos bien, pues ya después de un par de minutos o tres aquí removiendo nuestra bechamel incluso ya hirviendo para que se nos cocine bien la harina apago el fuego de la bechamel y ahora es el momento de ponerme una pizca de sal una pizca de pimienta esto ya lo dejo al gusto y le ponemos también nuez moscada también al gusto a mí me encanta la nuez moscada pero para esta cantidad lo suyo sería si la tenéis ya molida una cucharadita de las de café una cucharadita de nuez moscada y así si nos gusta mucho el sabor de la nuez moscada pues le ponéis un poquito por todo esto ahora lo removemos bien que se vayan mezclando aquí los sabores de la nuez moscada la pimienta y la sal y mientras se nos sigue cocinando nuestra verdura aquí lentamente en un cinco y medio de vez en cuando hay que darle una vueltecita y así la tenemos que tener hasta que el apio y la zanahoria estén tiernas bien pues ya una vez que lo tenemos mezclado lo retiramos del fuego y para que no se nos forme costra hasta que terminamos de hacer nuestra salsa bechamel lo vamos a cubrir con papel film pero el papel film tiene que tocar la bechamel lo ponemos así que toque bien y así pues no no nos forma esa costra que esa costra después va a acabar en grume así que como eso no lo queremos aquí que toque bien la tapamos y así ya la tenemos lista para cuando esté nuestra salsa boloñe está terminada bien pues ya tenemos nuestra verdura la tenemos bien pochadita la zanahoria está tierna veis como de paso la cuchara y se rompe el apio también y ahora es el momento de ponerle la carne de ternera que no os gusta la carne de ternera le podéis solamente cerdo aquí estamos hablando de que esta es la auténtica receta que se hace con carne de ternera ragú que se suele llamar ponemos la carne lo tengo en un 5 y medio voy a subirle un poquito la temperatura lo voy a poner en un 7 y ahora vamos a mezclar bien que se integre bien la carne de ternera con la verdura y la panceta de hecho que esta receta necesita tiempo paciencia y sobre todo mucho amor es una receta que a mi me encanta y por eso pues quería compartirlas con vosotros yo sé que muchas estaréis diciendo una vez que ya veáis el vídeo y demás mucho trabajo pero creedme si os digo que merece la pena como he dicho también al principio del vídeo pues una tarde que la tengáis libre que no tengáis nada que hacer pues decir pues voy a hacer a preparar el ragú o la boloñesa y mañana pues vamos a comer lasañas o canelones o macarrones nunca lo hagáis con espagueti por favor porque no no queda bien la salsa boloñesa necesita una pasta grande una pasta que sea más más entera más dura como pueden ser los canelones la lasaña o los macarrones pero con los espaguetis como que no no queda no queda bien pues lo que voy a ir diciendo os entretenéis en hacer la salsa boloñesa y al día siguiente pues nada más que tenéis que meter la lasaña al horno y ya tenéis el almuerzo o para incluso un fin de semana un domingo que tengáis invitado que queráis quedar bien pues esta es la receta original voy a subirle más el fuego vemos que ya la carne ya ha cambiado ha cambiado su color ya no está tan no está tan roja ya está a color marroncita ahora lo he puesto ya al máximo lo tengo puesto en un 9 en una temperatura vamos también con la con la cuchara deshaciendo los los trozos grandes que se hayan quedado pegada a la carne ahora eso lo que quería alegría sentir ¿verdad? porque ahora le voy a echar el vino y necesito temperatura para que hierva y se evapore todo el alcohol le ponemos vino mezclamos bien y ahora voy a dejar a fuego máximo que hierva un par de minutos hasta que evapore el alcohol bien pues una vez que ya se ha evaporado el alcohol estoy troceando el tomate y se lo voy añadiendo bien pues ya una vez que le tengo puesto todo el tomate le voy a añadir también el jugo de tomate que trae en la lata vamos a mezclarlo bien esto tiene ya un olor madre mía bien pues ahora ya una vez que está empezando a hervir lo tengo como he dicho antes a temperatura máxima lo tengo puesto en un 9 ahora ya de que empiece a hervir más fuerte voy a bajarle el fuego la temperatura voy a bajarla a un 4 y vamos a dejar que se cocine entre 3 y 4 horas lo tenemos que ir viendo de vez en cuando porque ya también depende de la fuerza que tenga vuestra vitrocerámica pero mínimo entre 3 y 4 horas vamos a dejar que hierva fuerte y una vez que hierva fuerte ya lo tapamos y le bajamos la temperatura bien pues ya está hirviendo bajo el fuego como he dicho a un 4 de temperatura ahí y ahora vamos a dejar que se nos haga nuestra salsa boloñesa despacito y sin prisa llevamos una hora de cocción mirad como ya ha reducido bastante todo lo que es el agua del tomate así que la mezclamos un poquito lo volvemos a tapar y lo dejamos cociendo otro poquito más dentro de una hora vuelvo a ver cómo sigue bien pues ya llevamos 2 horas de cocción mirad que pinta está cogiendo ya nuestra salsa boloñesa y el olor ya ni os cuento como huele en mi casa a boloñesa pues lo vamos a dejar otro poquito más tiene todavía que reducir más todo el agua y que esté todo todo bien bien cocinado así que lo vuelvo a tapar y vuelvo dentro de una hora bueno pues ya llevo tres horas cocinando nuestra salsa boloñesa mirad qué pinta tiene ya ha reducido veis todo el agua y esto tiene ya una textura y tiene un olor madre mía está impresionante bien ahora es el momento de salpimentar porque como habréis visto no le he puesto nada de sal desde que hemos empezado la receta le ponemos también un poquito de pimienta negra esto ya también lo dejo a gusto de cada uno lo mezclamos bien madre mía como huele de verdad si pudierais olerlo espero que lo hagáis os vais a encantar con esta receta y ahora pues ya le vamos a poner la leche esto es para matar la acidez del tomate lo mezclamos bien y vamos a dejar que se cocine un par de minutos 5 como mucho a fuego bajo pero sigo teniendo un 4 no lo he movido en ningún momento para que se integre bien la leche nos mate la acidez del tomate bien pues ya se nos ha integrado bien la leche con nuestra carne voy a probarla a ver como está de sal por si le tengo que añadir buenísima en su punto no necesita nada miras que textura tiene aquí se ha estado cocinando durante 3 horas lentamente lentamente como os he dicho al principio de la receta hay que hacerlo con paciencia y con cariño bien pues ya lo que nos queda es preparar la pasta y ya montamos nuestra lasaña bien miras pues ya he puesto agua caliente conforme sale del grifo no ni la he hervido ni nada le he puesto un poco de agua y la he mezclado y ahora le voy a ir añadiendo las láminas así de una en una y la voy a dejar aquí en el agua caliente aproximadamente unos 10-15 minutos se van a ablandar solas porque a mi personalmente no me gusta ponerla así aunque ya vienen precocidas precocinadas perdón y no me gusta ponerla la movemos así de vez en cuando para que no para que no se nos pegue y eso y la voy a poner en dos en dos tandas para que no con el peso de una y otra no se peguen bien pues después de 10 minutos de tener las láminas aquí en el agua caliente veis ya han ablandado lo suficiente y ya si ya si las podemos poner en la fuente del horno veis hay que cogerlas con cuidado porque se rompen de momento pero ya os digo yo aunque vienen ya precocinadas me gusta a mi personalmente mi de vez bueno pero si se rompe no me pasa nada voy a ponerlas en un paño para que sequen y continuamos con la receta bien pues mientras se nos va secando un poquito nuestra nuestra pasta que la he puesto encima de un paño voy a untar el molde donde vamos a hacer la lasaña la voy a untar de mantequilla y he puesto el horno a precalentar a 180 grados calor arriba y abajo así que la mantequilla la untamos bien por todos los bordes así es muy importante de utilizar mantequilla no margarina la mantequilla tiene mucho menos grasa menos aditivo menos conservante que lo que es la margarina después ya una vez que lo tenemos bien untado voy a lavarme las manos y una vez que tengo mis manos limpias voy a poner en el fondo de la fuente donde vayamos a hacerlo voy a extender un poco de la bechamel veis como cuando se ha enfriado se ha vuelto más consistente todavía ahora cuando se vuelva a calentar se vuelva a poner otra vez más líquida esto va a evitar que se nos pegue la masa en el fondo en el fondo de nuestra manteja el siguiente paso pues ya una vez que tenemos las láminas secas las vamos colocando y a continuación le ponemos la boloñesa la vamos a extender bien por toda la pasta aquí sí que tenemos que andar con cuidado para que no nos vaya a quedar una capa con más relleno que otra y que vaya bien uniforme para que no se nos quede después una parte más alta también que la otra como huele la boloñesa de verdad que sí pues ahora le vamos a poner un poco de queso el queso el queso es parmesano pero si os gusta otro tipo de queso o le podéis poner y ahora le vamos a dejar caer por encima así un poquito de bechamel porque ahora ya no lo podemos extender pero así es suficiente volvemos a poner otra capa encima y así pues tenemos que hacer hasta que acabemos con el relleno y con la pasta vamos a estirar tendiéndolo bien y ya os digo no temáis hacerla no temáis hacerla porque es que merece la pena que podéis hacer la boloñesa el día de antes tranquilamente ponemos la boloñesa el queso ponemos el chanel ya cuando empieza a darle la calor ya se pone más líquida así le ponemos otra capita y ya pues me quedo yo aquí terminándola y ahora ya cuando ya lleguemos la última capa pues ya vuelvo y os la enseño pues ya una vez que hemos llegado ya a la última capa pues ya ponemos el resto de bechamel que nos queda aquí en la en la olla la extendemos con cuidado como esta fría está cuajada y hay que hacerlo con cuidado para que no se nos rompan las láminas que tenemos arriba así con cuidado le digo que una vez que empieza a calentarse de nuevo ya esto se pone todo más líquido y ya se se va a extender por todo por toda la fuente del horno bien extendida así ahora la untamos bien de queso la vamos a cubrir bien y ya una vez que lo tenemos bien cubierto de nuestro queso parmesano o el que más guste lo llevamos al horno 180 grados el horno precalentado calor arriba y abajo lo vamos a tener durante 40 minutos después lo vamos a pasar a grill durante 5 minutos bien han pasado 45 minutos y este es el aspecto que tiene ya nuestra lasaña a la boloñesa ahora lo que voy a hacer es que le voy a subir la temperatura a 250 grados y lo voy a poner a grill y así lo voy a tener 5 minutos bien pues después de 5 minutos al grill esta es la pinta que tiene nuestra lasaña a la boloñesa y olor huele que yo estoy deseando de meterle aquí ya la cuchara antes de cortarla vamos a dejarla reposar 10-15 minutos bueno pues llega el momento de cortar nuestra ración de lasaña a la boloñesa ver como ha quedado y sobre todo probarla vamos a ello la corteza super crujiente y el interior super jugoso voy a apartarla un poquito como le hemos puesto la mantequilla no se nos ha pegado por los bordes y tampoco se nos ha pegado en el fondo siempre la primera ración es la que es más complicada de sacar pero mirad aquí la tenemos aquí la tenemos mirad qué pinta tiene nuestra lasaña voy a probarla a ver qué tal nos ha salido y el queso cómo se viene deliciosa de verdad no os podéis ni imaginar el sabor que tiene esta lasaña a la boloñesa está buenísima pues aquí os dejo mi receta lasaña a la boloñesa que espero que os haya gustado que la hagáis que no temáis porque hay que dedicarle tiempo porque merece la pena así que si te ha gustado esta receta darle a me gusta es algo que yo voy a agradecer enormemente si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones suscríbete a mi canal ya sabes que es totalmente gratuito pero eso sí no te olvides de activar la campanita comparte este vídeo para que esta receta de lasaña a la boloñesa la auténtica boloñesa llegue a muchos hogares y lo puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo y yo me quedo aquí comiéndome mi lasaña que está buenísima hasta otra no ¡Gracias!